Ahí viene Tonzo, centro del área, llegaba Escoco, le va quedando a Bufarini, no llega, le queda otra vez a Escoco, Escoco juega por fuera, otra vez para Banchoni, Banchoni por el medio, lo va bajando la fiera Rodríguez, Rodríguez otra vez para Banchoni, le puede pegar al arco, le pegó, rebote, y el árbitro marca penal, penal para San Lorenzo, para Neubel, penal para Neubel, amarilla de Bianchi, Bianchi Arce la tocó con la mano, estaba amonestado, estaba amonestado. Me parece, Furchi, no quiero ser malo con Pitani, pero me parece que esta no fue penal, y la del primer tiempo le pasaron factura en el entretiempo. Ahí penal y le va a pegar Escoco, Escoco para pegarle, va Escoco, goleador de Neubel en este tiempo, parece el goleador del campeonato, ahí va Escoco, pierna derecha, Migliore se haga zapa, va Escoco, que no se adelante, dice Pitani a nadie, va Escoco, 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 goleador de Neubel, es Escoco, gran definición, lo hizo más espectacular, todavía la volada de Migliore que acercó el palo izquierdo, pero Escoco con gran puntería inatajable, gana Neubel en Rosario, Escoco, Ignacio, Nacho Esquioco, de penal de Neubel 1, San Lorenzo Ciro. Golazo de Ibersport, Chapa, pintura, centinela, 931, capitán. Podemos decir que no fue penal, que la mano está mal sancionada, pero lo cierto es que se hizo justicia, Neubel pasa a ganar el partido de 1 a 0, con un gran remate del goleador del campeonato, Escoco, que llega a 5 goles, tiene un promedio de hace un gol cada 41 minutos, Escoco, la verdad que es impresionante cómo está este delantero, y Neubel ahora llega a 15 puntos, se pone a 2 puntos de Boca, escoltan el campeonato, reiteramos, Escoco llega a 5 gritos, gran remate para asegurar el gol y poner justicia aquí en el Colosso.